¿Qué pasa? Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte. Tengo un cartel en el mercado de las nuevas drogas. ¿En qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Es mi única esperanza para vivir mi vida. Buenas noches. Nos conocemos. ¿Es la abogada? ¿Eres tú? ¿Manitas? Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. Y tú conoces a esa Emilia Pérez. Eso sería muy peligroso para ti. Te arrepiento de muchas cosas. Quiero hacer el bien. Por primera vez, mía a mí misma. No piensas. De vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas. Ya no sé quién es Manitas. No, no, no reconozco tu voz. ¿Sólo mi voz? No, tengo abogada. No, no reconozco. No mi voz. No, no. No, no. No.